Música Parecía una noche cualquiera, pero no era así. Esta era especial, la última del año 2019. Y la motocicleta no se la hemos ubicado. Así despedían el año cientos de policías. Sí, la primera vez se siente un poco extraño a que un poco que abandona a su familia, pero después uno hace conciencia que es parte del trabajo. A veces a descansar vamos y de repente será una emergencia fuerte. Se abrían paso en medio de la pólvora y de la alegría que representaba la fecha para garantizar la seguridad de los que disfrutaban. La noche transcurría entre registros preventivos. ¿Qué andas haciendo por esta zona? Es que me maten el puesto allá. Algunas alertas los hacían cambiar esa tranquilidad. ¿Para dónde? Voy, voy, para las 10, para las 10. Para las 10. Para las 10. Son informados de un sujeto armado. Entran sigilosamente a la comunidad día de octubre y la labor en San Jacinto. Registran donde ven alguna actividad sospechosa. Si alguien pone a prueba su paciencia, es el policía. No importa la hora ni el lugar. Y después de verificar antecedentes, se retiran. El riesgo de esta noche y madrugada es más grande. El sonido de los morteros fácilmente se podría mezclar con algún disparo. Y así transcurre la noche y la madrugada para los elementos policiales. Siempre dispuestos a servirle a la población. Para ellos está primero el deber. Cuando las emergencias dan tregua, la cama de la patrulla se convierte en esa mesa llena de manjares que usted tuvo en casa para la cena de fin de año. Lineras, los señores que andan vendiendo café en los casas con sitios. Siempre hay un lugar donde el policía come. La iniciativa siempre se improvisa. Los elementos del CAN, también desplazados en San Salvador, conocen muy bien este tipo de trabajo. Buenas noches. Feliz año. También son parte importante en la seguridad de la gente. No hay cierta nostalgia, al menos en las primeras veces. En las primeras veces sí, es cierto. La diferencia es uno no estar en casa, pero igual. Hay que trabajar y hay que entrar. Otros que no descansan son los motoristas de las ambulancias. La noche se miraba tranquila, pero siempre estaban alertas. Y más alertas estaban los médicos y las enfermeras en el Hospital Primero de Mayo del Seguro Social. Mi hija dice, yo no voy a ser enfermera porque no quiero que mis hijos pasen lo que yo paso. Pero sabe que estoy feliz porque hago lo que me gusta. El reloj marcaba las dosis. El abrazo se compartía con la segunda familia, la del trabajo. Una llamada los acercaba a sus seres amados. Primero Dios, mi amor. Yo también los amo mucho. Sí. Ese abrazo y los buenos deseos no detenían las labores. Había una cesárea que atender. Mientras afuera se escuchaban los fuegos artificiales. Aquí, solo el sonido de la vida. Un varoncito había llegado al mundo. Luego de mostrarlo a la madre, el pediatra lo traslada para seguir sus cuidados. Satisfacción, una gran recompensa por todo el esfuerzo de toda una carrera. Escuchar este llanto realmente es una alegría, satisfacción, un gozo. Y creo que recompensa cualquier noche de trabajo, lo recompensa ese llanto. Es una vocación que no cualquiera tiene, cuidar de otros como si fueran suyos. Cuando saben que vamos a celebrar, vamos a estar juntos, cuando podemos estar juntos. Y cuando estamos lejos, pues solo la oración y la comunicación. Un sacrificio que ellas reciben con alegría. ¿El fin de año acá? Sí, primera vez. ¿Y qué se siente? Mire, bastante bien porque servimos a los bebés. Y también se siente tristeza porque dejamos a la familia en la casa. Y cómo no alegrarse si aquí están los seres más sublimes, necesitando esa mano cariñosa que los arrolle mientras llegan a casa. Y así llegan las doce, la una, las dos, hasta que amanece. Estos profesionales así dijeron misión cumplida, despidiendo el 2019. Telenoticia 21 fue testigo del mayor acto de amor que una mujer puede dar. Transcurrían los primeros minutos del 2020. Y Sandra García estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. Un momento único no solo para la madre, sino también para el personal médico del hospital 1 de mayo del Seguro Social. Tomaban su mano y le daban su apoyo. Y así, Jacob Eliane Hernández García se convertía en el primer bebé del año. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! Los minutos se hacían horas para los afortunados padres. Le doy gracias a Dios, sinceramente a él, porque es lo único que da la vida. Estoy feliz y agradecida con toda la familia de mi esposo y mis familia. Me siento feliz, orgulloso. Y salió gritando, bien enojado, porque estaba cargando. Sí, enojado. Es el carácter del papá y del abuelo. ¿Y el papá qué dice? ¿Se imaginó que iba a ser el primero? No, no me imaginaba, pues, le doy gracias a Dios. Y, pues, es una experiencia, pues, bastante gratificante, ¿verdad? En otra área del hospital se preparaba su llegada. Y es que horas más tarde, sería presentado ante los medios de comunicación para hacer entrega de un bono de 500 dólares por ser el afortunado para darle la bienvenida a estos 365 días. Y es que las autoridades del Seguro Social contabilizan en las primeras horas del miércoles 1 de enero el nacimiento de más de 12 bebés en todo el país. En cerca de 14 años ejerciendo la labor periodística, jamás había vivido una experiencia tan gratificante como esta. El símbolo de la vida, con el que iniciamos el 2020. Estoy en busca de cumplir mis sueños, de marcar la diferencia, de ir más allá, de ser un profesional que deje huella en la sociedad. Tus ideales no están lejos de cumplirse. En la Univo puedes prepararte para generar un impacto positivo en la sociedad. Ser un profesional que ponga sus conocimientos al servicio de los demás. Que impacte en la vida de las personas. Que impulse el desarrollo del país. Es momento de trascender con tu talento. Trasciende hacia un futuro brillante. Inscríbete. Ciclo 1-2020.